El pasado 20 de julio el gobernador de Antioquia expidió un decreto que prohíbe en determinados horarios el consumo de drogas en parques y entornos escolares. Desde entonces el Congreso comenzó a pensar en una ley que amplía al ámbito nacional la norma antioqueña, la denominaron Ley Luis Pérez. Queremos que cada espacio público que es visitado por los niños tenga restricciones en el uso de la marihuana y de las drogas psicoactivas en general. Son muchos los congresistas que se siguen sumando a favor de aprobar de una vez por todas el proyecto de ley que prohibirá el consumo y porte de sustancias psicoactivas en parques y cercanías de colegios. El representante a la Cámara por Antioquia, Nicolás Albeiro Echeverry, por ejemplo, aplaudió la iniciativa que nació del gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez. Bueno, yo creo que el gobierno ha reaccionado, el primero fue el gobernador de Antioquia con ese decreto que respaldamos contundentemente. Hay que recuperar los parques de esas personas indeseables. La ley otorgará facultades a los alcaldes para delimitar las zonas y restringir el consumo y porte de sustancias psicoactivas en lugares prohibidos. Vamos a prohibir por orden del Congreso de la República en esta ley la tenencia, porte y consumo de droga, incluso dosis mínima en parques, en entornos o en perímetros de los colegios. No podrá fumarse droga en el parque de los niños, por ejemplo. A la ley solo le resta un debate. Posteriormente será sancionada por el presidente Duque y entrará en vigencia para ampliar la legislación sobre drogas en Colombia.